A ver, a ver amigos, pueden seguir bailando Mañana que me encuentre, mejor de ti es mi vida Al ser que tanto te ama, no vayas a olvidar Al ser que tanto te ama, no vayas a olvidar Yo sé que nada tengo, yo sé que nada valgo Yo sé que tu cariño es de otra de los tres Yo sé que tu cariño es de otra de los tres ¿Por qué te quiero tanto? Por ser yo ladría, es que por donde vaya pensando que estaré Es que por donde vaya pensando que estaré Pero dejarme amarte, eso no es imposible Hasta después de muerte también te adoraré Hasta después de muerte también te adoraré ¡Suscríbete al canal! Adiós, adiós mi vida, esta es la despedida Que ya te da tu amante que nunca volverá Que ya te da tu amante que nunca volverá ¿Por qué te quiero tanto? Por ser yo ladría Es que por donde vaya pensando que estaré Es que por donde vaya pensando que estaré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!